Y eso duele, pero la obra que él comienza la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que si te atreves, cántala conmigo en esta hora. Esta alabanza que fue la primera le titulamos Rompeme. Para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión me separó de ti. Pero ahora quiero que seas tú, mi guía, mi control. Ayúdame, Jehová, Espíritu de Dios. Toma mi voluntad, rompeme. Dame forma tú, con tu mano de alfarero. Es que solo yo no puedo. Guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en las tinieblas. Porque yo sin ti, no sé vivir. Él es el que mete sus manos dientras. Ensancha donde tiene que ensanchar. Él es el que quita lo que tiene que quitar. Porque Él es el alfarero. Aleluya. Para que no sea yo, toma dominio en mí. Yo siempre fracasé, ser sabio en mi opinión. Me separo de ti, pero ahora quiero que seas tú, mi guía, mi control. Ayúdame, Jehová, Espíritu de Dios. Toma mi voluntad. Díselo conmigo. Rompeme, dame forma tú, con tu mano de alfarero. Es que solo yo no puedo. Guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en las tinieblas. Porque yo sin ti, no sé vivir. Y yo pacientemente esperé a Jehová. Y Él escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él fue quien puso mi pie sobre peña. Enderezó mis pasos y ha puesto cántico nuevo en mi boca. Rompeme, rompeme, dame forma tú, con tu mano de alfarero. Es que solo, solo yo no puedo. Guíame, Espíritu de Dios. Dame luz en las tinieblas. Porque yo sin ti, no sé vivir. No sé vivir. Gloria a Dios.